En estos municipios y en muchos más de aquí, de la comarca, sobre todo de la provincia también de Jaén, todo gira en torno a la agricultura. Es el principal motor de nuestra actividad, por lo tanto es algo que debemos de cuidar y debemos ser especialmente sensibles a aquellos que nos encontramos en sitios de representación. Competencia como tal en agricultura los ayuntamientos no tienen, pero sí es verdad que nosotros proporcionamos esas herramientas para que nuestros agricultores puedan realizar su trabajo lo mejor posible. Solamente hay que darse una vuelta por la red de caminos municipales del término Villa Cardillo y les puedo decir, y no es amor de padre, que posiblemente sean uno de los mejores en cuanto a mantenimiento se refiere. Hay preocupación en la medida que efectivamente lo normal en estas fechas es que estuviera lloviendo. Las precipitaciones son escasas, no es tarde, pero insisto, muy preocupante. Y lo que sí hay que decir, evidentemente, es que las reservas que hay en los embalses garantizan una campaña de riego prácticamente normal. Lo deseable es que cuanto antes empiece a llover, porque el riego muchas veces no es suficiente. Pues sí, la verdad es que la campaña ha sido un éxito. El año pasado, por estas fechas, nadie esperábamos que hubiese una buena cosecha, pero gracias a Dios y por la importancia del agua, por el riego y las grandes lluvias que cayeron en marzo y abril, este año ha habido muy buena cosecha. Los agricultores estamos contentos por el tema de que hay gran cosecha, pero por otro lado, los rendimientos son bajos y los precios también son bajos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos tiene en vilo a los agricultores porque el olivar está pidiendo a gritos el agua y, sin embargo, ahora mismo, todo lo que son riegos extraordinarios, pues legalmente no se puede regar. Pero es que llega un momento en que el agricultor casi que piensa si es legal o ilegal, porque lo que no puede dar lugar es que el olivar se venga abajo por falta de agua. El problema está, efectivamente, en los riegos extraordinarios. En la provincia de Jaén hay en torno a 15.000 hectáreas de riegos extraordinarios y a fecha de hoy, como decía Santiago, a pesar de lo que ha dicho el presidente de la Confederación, a fecha de hoy no hay autorización. Y además han cambiado normas, han cambiado normas que si finalmente se aplica en este año puede incluso superar la superficie en hectáreas que se denegó ya el año pasado. Hay que recordar que el año pasado se denegaron más de 3.000 hectáreas. Por tanto, los mensajes que ha dado recientemente el presidente de la Confederación es tan fácil como coger lo que son sus órganos de gobierno que están aquí, ponerlo y decir cuáles son las condiciones. Porque a fecha de hoy lo que rige es esto. Esto es lo que rige legalmente, que lo firma el presidente y su equipo. Y a fecha de hoy, si esto se cumple, no solo no se van a dar las 3.000 hectáreas que ya no se autorizaron el año pasado, pero que venían regando desde el 2010, sino que esto se puede incrementar. Dicho esto, nosotros queremos dejar claro que no vamos a ser responsables al presidente de la Confederación de los procesos de regularización que ahora van a llegar. Porque acaba de llegar, efectivamente. Pero, sin embargo, de los riesgos extraordinarios sí, porque esto sí es competencia de él. No es un problema local, no es un problema que se pueda resolver desde la Administración local, incluso si me apura provincial ni regional. Es un problema el cual se está sucediendo prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, es un problema a nivel europeo y a nivel nacional. Pero, claro, uno de los motivos principales es la baja natalidad, el otro es la más mortalidad y el principal, digamos, o uno de los tres factores para la fijación del personal es la oportunidad. En este caso, aun siendo eventual, nadie quería irse de nuestro municipio. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes para fijación en nuestro municipio de la población y más en nuestro medio rural es la agricultura. Y el problema más recurrente o el más necesario que tenía era el arreglo de los caminos. Los caminos estaban en muy mal estado. Además, les puedo decir con nombre y apellido, los caminos que estaban se encontraban completamente cortados. Y, claro, el agricultor venía a decirte que de arreglar su camino. Hoy en día, la verdad es que ese problema se quitó porque solamente hay que darse, como decía, una vuelta por los caminos que están en perfecto estado. Esta sigue siendo la asignatura pendiente. Porque, además, si vemos las cifras y el balance de producción de aceite de oliva, teniendo en cuenta las campañas anteriores, no está justificada la caída de precios que se está produciendo. Y en la provincia de Jaén se tiene que seguir produciendo la concentración de la oferta, que es básico para poder influir en los mercados y que no sean, en este caso, la distribución fundamentalmente capitaneada por la gran distribución, la que sigue haciendo del aceite de oliva, junto con algunos grupos, como he comentado antes, bueno, pues, oferta, marca blanca, de evaluación permanente del aceite de oliva, cuando es un producto, bueno, que ampliamente está demostrado sus bondades, no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino de la salud. Por tanto, nos queda mucho por hacer. Italia, un agricultor, cobra justo el doble de precio en origen que estamos cobrando aquí. Pero es que la política de valoración del aceite, que se ha hecho durante décadas, en cualquier mercado internacional, una botella de aceite italiano, que, por cierto, lleva la bandera de Italia, tiene el doble de precio, el doble de valor que una botella de aceite español. Pues sí, la verdad es que sí, que te causa bastante incertidumbre el saber que no sabes si te van a dar el agua, si no te la van a dar. Y la verdad es que nos trae eso bastante preocupación, ¿no? Porque cuando vienen unos años, como este año, por ejemplo, que está la temperatura que tenemos, mucha calor en el mes de febrero, pues claro, los agricultores normales, los agricultores han terminado la recolección, lo que quieren es regar ya. Y claro, y el teléfono todos los días, está que arde todos los días, llamando que cuándo vamos a regar, que cuándo vamos a regar, cuándo empezamos. Pero claro, estamos a expensas a ver lo que se va a hacer, si nos van a dar, no nos van a dar, si van a venir las solicitudes pronto. Pues no lo sé, quizás nos tengan un poquillo de terreña aquí en la provincia de Jaén, porque no tiene explicación. Todos los demás están regando, nosotros hemos estado unos años que no ha habido problema ninguno, hemos empezado en febrero a regar, nos han anticipado el agua hasta que han venido la concesión, digamos, y este año, pues no, seguimos teniendo problemas. Aquí en el Cerrera se hizo una inversión muy fuerte, en lo cual los agricultores tuvimos que pedir préstamos al banco, metimos en préstamos en Cajarurá, y la verdad es que fue una inversión muy fuerte la que se hizo en el Cerrera. Y entonces, pues claro, el agricultor no puede quedar así, si es de olivas de secano, ¿no? Entonces el agricultor buscó el dinero donde estuviera, para poder meter sus olivas de riego. Lo mismo, aquí no paramos de... Porque lo que había eran pozos, pues ahora haciendo reformas e invirtiendo dinero, lo mismo. También hemos tenido que pedir un préstamo y con la incertidumbre esa, de que si no regamos y no cogemos cosecha, ¿cómo se paga ese préstamo? En el caso precisamente de Cerrera Barranco, que tiene una parte de lo que es el riego del río y otra parte de los pozos, la parte del río que sí tiene su concesión, pues como tenía su concesión, en su momento sí se pudieron acoger a las ayudas. Pero la otra parte, como no termina de llegar la parte de los pozos, las concesión, no se van a acoger a las ayudas. Y en el caso de las comunidades regantes, Noria Román u otras, como no tienen la concesión, como están con los riesgos extraordinarios, pendientes del proceso de regularización, pues no se pueden acoger a las ayudas. No es una cuestión sola de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sino que afecta también a la Consejería de Agricultura en cumplimiento de la normativa comunitaria. O sea, todo agricultor que tenga una parcela de riego, si no tiene su correspondiente autorización, o sea, para que nos entendamos su concesión de aguas, cuando haya una inspección de campo, incluso le pueden quitar las ayudas. ¿Por qué no se autorizan en tanto se tramitan las autorizaciones de riego extraordinarios que vienen en el mes de junio, julio? ¿Por qué no se autorizan ya, como se ha venido haciendo en otro año, y como nosotros ya hemos solicitado formalmente desde la organización, cómo se ha venido haciendo? Entonces, ¿a qué se está jugando? Es que aquí hay que empezar a regallar, porque la floración en mayo, sí o sí está, y si el olivo no tiene fuerza, pues evidentemente no hay cosecha. Así de simple. Es una cuestión agronómica, no es algo. Pues no hay forma, no hay forma. Entonces, claro, ¿qué pasa con Jaén? Pues con Jaén pasa que nos siguen discriminando. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue discriminando a los agricultores de olivar, a los regantes de la provincia de Jaén, como lo viene haciendo en los últimos 20 años. Pero es la lucha del día a día, de conseguir que nos den las concesiones que nos faltan, para poder regar tranquilamente y poder regar ahora que es cuando necesita el olivo el agua. Es que dego ya, cuando vengan las solicitudes, vengan en el mes de junio, julio, ya para que creemos el agua ya, si ya el olivo ya, ya la floración se ha ido ya. Nosotros, pues, no tenemos ninguna. Si no nos dan riesgo de apoyo, no tenemos nada, ni gotas, ni podemos empezar. Encima, ¿cómo empiezas? Con la incertidumbre de que está la guardería por ahí y te pillan subiendo agua, te multan. O sea, que nos tiene un poquillo, no bastante, cohibidos a todos. A los efectos de lo que es la tramitación, no es solo estas dos comunidades regantes, hay más. Esta otra, que es la comunidad regante del Santísimo, y hay otra. O sea, que la incertidumbre es general para prácticamente el municipio de Villacarrillo. Villacarrillo, y así en Torre Perogil, así en Villanueva del Arzobispo, así en Baeza, así en Úbeda, así en Ibro. O sea, la loma, la loma entera. Hay un procedimiento administrativo abierto, prácticamente terminado, pero no finalizado, de regularización de pozos, para que nos entendamos que afecta a más de 20.000 hectáreas. Como lo hemos venido haciendo desde el 2010. La comisión permanente se reúne, que es el equipo, se puede reunir de un día para otro y aprobar que en tanto se tramitan las autorizaciones de riesgo extraordinario, se autorizan los que hayan tenido en años anteriores. Así se ha venido haciendo. La solicitud está hecha desde el mes de septiembre.